Estamos haciendo unas actividades integrales con Policía Nacional, con Movilidad, Secretaría de Gobierno, de hecho también acompañados con Fuerza Pública, Ejército, en diferentes sectores de la ciudad. Hemos logrado en algunos sitios establecer que no estaban actos para funcionamiento y además se estaban impactando de manera negativa a las comunidades. Eso ya se ha ido solucionando en muchos sectores. Y vienen próximamente unas visitas haciendo sectores de la ciudad, como la calle Sarmiento, calle 25, carrera 26, carrera 25, carrera 24, 23, 21. Es importante decirle a los ciudadanos que nuestro propósito es que ese espacio público es de la ciudadanía, es para aprovechamiento de todos. Las diferentes dependencias de la administración, en compañía de las autoridades locales como Policía y Ejército Nacional, continuarán con los operativos y procederán con las debidas restricciones para mantener el orden público. Sacan las sillas, sacan mostradores, vitrinas, exigen mercancía en los andenes, inclusive en la calle Sarmiento. Pero si nos vamos hacia otros sectores, encontramos inclusive andenes que son para la gente, puestos como vitrina de venta de motocicletas. Vemos también cómo en ciertos sitios hay vehículos parqueados sobre el andén. Bien, y así sucesivamente, esos espacios vamos a visitarlos, vamos a hacer las acciones correctivas, vamos a imponer las acciones de comparendo necesaria y vamos a hacer los requerimientos correspondientes. Vamos a hacer una revisión integral, porque no podemos seguir permitiendo que esto se dé en espacios que ya fueron ganados por la ciudadanía, que deben de estar al disfrute de los ciudadanos y no podemos permitir esa anarquía y ese desorden que hay en cierto sector de la ciudad. Por eso vamos a llegar a todos los rincones y queremos hacer un llamado respetuoso a los ciudadanos para que respetemos entre todos el espacio público.